Los movimientos básicos son un movimiento que llamamos flexión plantar que se vea así en la posición de dorso y que si lo viéramos de lado se veía así la flexión plantar después la flexión dorsal que es subir las puntas hacia arriba y del lado veríamos así y cuando subimos las puntas hacia arriba deberíamos de tratar de romper los 90 grados esto está al 90 grados y ésta es romper los 90 grados, subir un poquito más arriba de la articulación de los 90 grados después viene la inversión que es meter los pies hacia adentro sin activar las rodillas porque claro que si no activa las rodillas el movimiento se promulsa pero el movimiento debe de incluir sólo la movilidad de la articulación de los pies inversión y aversión es el movimiento contrario, éste está muy limitado en comparación con la capacidad de la inversión y después giros, giros hacia un lado, giros hacia el otro y lo mismo con el otro lado, giros hacia un lado y giros hacia el otro al inicio debemos de hacerlo lento pero después tenemos que avanzar a hacerlo un poquito controlado y con los movimientos más amplios involucra empezar a hacer cada uno de los movimientos por más tiempo por ejemplo, flexión plantar, relajación 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 y descanso flexión dorsal, relajación flexión dorsal, relajación flexión dorsal, relajación flexión dorsal, relajación Sería flexión dorsal con romper los 90 grados Flexión dorsal con romper los 90 grados Flexión dorsal con romper los 90 grados Y luego inversión, posición neutra Inversión, neutralidad Inversión, neutralidad, inversión, neutralidad, inversión, neutralidad, inversión, neutralidad, inversión, neutralidad Y luego eversión, neutralidad, eversión, neutralidad, eversión Y después el punto es hacerlo cada vez más lentos y más controlados Como por ejemplo flexión plantar, voy bajando progresivamente, progresivamente, progresivamente Hasta llegar a la posición que necesito Y ahí me quedo, hago movimientos isotónicos Continuos, 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 como si estuviera cargando, como si estuviera haciendo fuerza 10 segundos, solo máximo que aguante Y después relajo Y luego flexión dorsal, subo, 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 y me quedo ahí Otra vez contracción isométrica, contracción isométrica Ahí me quedo, ahí me quedo, ahí me quedo, ahí me quedo, ahí me quedo lo más que aguante Si puedo aguantar 10 segundos, ahí me quedo 10 segundos Y después relajo, subo Y después inversión Y entonces ahí me quedo, ahí me quedo, ahí me quedo, ahí me quedo 10 segundos y después eversión y ahí me quedo y me quedo y me quedo y me quedo, trato de hacerlo el mayor tiempo que yo pueda o 10 segundos y luego los giros porque deben de ser lentos giro hacia adentro giro hacia afuera subo giro hacia adentro giro hacia afuera subo y en movimiento contrario giro hacia adentro despacito hacia afuera despacito hacia adentro despacito hacia afuera despacito hacia adentro despacito hacia afuera despacito y hacia el otro lado nivel 4 pues ya es algunos movimientos más independientes como por ejemplo tratar de ver que cuando vamos a la tensión plantada aquí se haga una gran contracción de la fascia plantada para después relajarla gran contracción de la fascia plantada para después relajarla gran contracción de la fascia plantada para después relajarla tratar de mover de forma independiente los dedos abrirlos cerrarlos abrirlos cerrarlos abrirlos cerrarlos abrirlos cerrarlos abrirlos cerrarlos abrirlos cerrarlos que no es lo mismo que hacer este movimiento, una cosa es este movimiento y otra cosa es este movimiento. Y entonces puedo empezar a combinar uno con el otro, 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 uno con el otro. Los giros aquí deben de incluir todos los movimientos, que serían inversión con flexión plantar, eversión con flexión dorsal, puntas de cero, inversión con flexión plantar, eversión con flexión dorsal, inversión con flexión plantar, eversión con flexión dorsal. Luego hace lo mismo con el otro lado. Inversión con flexión plantar, eversión con flexión dorsal, inversión con flexión plantar, eversión con flexión dorsal, inversión con flexión plantar, eversión con flexión dorsal. Flexión plantar, flexión dorsal, con la ruptura de los 90 grados, mir completamente la circulación hacia arriba la inversión la inversión y los tiros hacia un lado y hacia el otro hacia un lado y hacia el otro